Después del último pleno, el Partido Socialista pide responsabilidades al equipo de gobierno por no haber aceptado su moción sobre la central termosolar de Capital Norteamericano. Estamos convencidos de que este proyecto y el hecho de que no vaya a ser una realidad para los alcazareños y alcazareñas, deja claro, clarísimo, la incapacidad del señor alcalde y de su equipo de gobierno para poner en marcha nada, ni las cosas que les dejamos ya hechas, ni para poner en marcha nada nuevo que ellos hayan anunciado o que quieran acometer. Los socialistas acusan al equipo de gobierno de haber engañado a los miles de personas que entregaron sus currículums en la extinta Fundación Municipal. Su portavoz pregunta por los nueve millones de la termosolar que se incluyeron en el presupuesto de ingresos y pide pruebas de que la empresa pidió esos currículums. Queremos también que se nos facilite, que se le facilite a todo el público, a todos los alcazareños y alcazareñas, a todos los vecinos, dónde está la petición de la propia empresa dirigida al ayuntamiento de aquellas fechas solicitándole que hiciese esa recogida de currículum tal y como dijo ayer uno de sus miembros del equipo de gobierno. Queremos saber cómo se va a resolver el no ingreso de esos nueve millones que vienen reflejados en el presupuesto. La moción rechazada por la mayoría del Pleno ofrecía el apoyo de la oposición para que la situación de la termosolar volviera a como estaba hace dos años, de manera que los gobiernos regional y nacional consiguieran un trato especial para hacerla posible al margen de la futura nueva normativa sobre renovables y con urgencia porque los permisos para la central caducan. Y eso hay que volver a renovarlo, por lo tanto, habría que volver a empezar. Estamos convencidos de que en lo que queda de este mandato es muy improbable que la empresa se pueda ubicar en Alcázar, pero al menos si somos capaces todos juntos de hacer las modificaciones que permitan los cimientos de que se pueda instalar en un futuro no muy lejano, pues yo creo que sería una victoria para todos los alcazareños y alcazareñas y no una victoria o un fracaso político de unos ni de otros.